Hola, soy Katia Gutiérrez, tengo 26 años y soy la reina del Carnaval de Las Palmas. Tengo varias amistades que se habían presentado antes. Yo había visto lo que es vivir la experiencia, lo que ellas me contaban y por lo visto era algo maravilloso que tenías que vivir. Entonces eso fue el motivo principal. También por parte de mis patrocinadores, como tenemos muy buena relación, siempre me hacía en el comentario de tú vas a ser nuestra próxima reina del Carnaval y así entre risas al final termine metida en el fregado. Tiene una preparación física porque los trajes pesan mogollón, pesan como 500 o 600 kilos. Es verdad que tiene ruedas, que no es un peso que lleves tú obviamente, pero cuesta bastante jalarlo. Entonces en el gimnasio te preparas un poco para eso. También yo particularmente para llevar el tocado porque mi tocado era súper pesado. Y pues mentalmente para controlar esos nervios previos, durante, para que puedas hacer una buena actuación. También para que el hecho de que los comentarios o las opiniones, porque la mayoría son positivas, pero también hay muchas negativas. Pues todo eso también te lo tienes que trabajar un poco para que no te afecte al final. El traje estuvieron como unos tres meses porque además de la estructura grande, tiene un montón de detalles, un montón de piedritas que se pegan a mano una a una. La verdad que tiene un curro y tres meses me parece poco porque hubieron días que estuvieron desde las nueve de la mañana hasta la una de la noche o de la mañana siguiente. La verdad que yo no participé del todo en el traje. Es verdad que lo vi crecer desde que eran solo un par de hierros, unos barrotes, hasta la joya que se creó al final. Pero no pude participar del todo porque tenía otras prioridades como los estudios y demás. En ese momento que dijeron mi nombre, la verdad que lo que sentí fue una emoción. Me invadió, se me llenaron los ojos de lágrimas, de la emoción, de un sentimiento súper positivo. Además estaba ahí toda mi familia, todas mis amistades. Fue un momento súper bonito. Y bueno, ahora que soy la reina del carnaval finalmente me siento súper contenta y orgullosa y satisfecha de que el trabajo al final saliera adelante.